Hay muchos medios en la cual yo puedo lograr convertir, tanto como desde el SEO, ¿verdad? Como el SEM. SEO, para los que no sepan, Marketers, es Search Engine Optimization, y esto lo que significa es, pues, buscadores, ¿no? Buscadores en la parte orgánica, en la parte que no se paga, ¿verdad? Y hay muchísimos que, pues, ya lo vamos a ver en un futuro. Hoy vamos a hablar más de SEM, que es donde se paga, donde se pauta, ¿verdad? Estamos hablando que hay muchísimas plataformas, pero voy a dejar a Marian para que nos explique cuáles son los medios, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos hacer estrategias dentro de ellos para lograr convertir. Buenísimo. Bueno, miren, primero que nada, hay dos tipos de medios, a lo que nosotros le llamamos plataformas autogestionables y plataformas no autogestionables. Las plataformas autogestionables son las que se ponen a disposición de cualquier persona, del consumidor, para que las opere de una vez, tipo Facebook, Google, Waze, Instagram, ¿verdad? Todo ese tipo de plataformas. Y están las plataformas no autogestionables, que son los medios, tipos, en el caso de Guatemala, puntualmente un Soy502, un Guatemala.com, un Prensa Libre, ¿verdad? Que son operados por terceros. Entonces, partiendo de esto, existen dos tipos de estrategias, o sea, se puede medir absolutamente todo para poder ver un embudo de conversión o ver las fuentes de tráfico o donde se está generando la mayor parte del interés del consumidor. Voy a partir por las plataformas autogestionables. Con las plataformas autogestionables hay formatos para todo, ¿verdad? Hablando específicamente de la parte de performance, que es llevar tráfico al sitio y convertir, ya sea una venta, una compra o registro, si lo que se quiere es una base de datos, existen formatos que lo único que hacen es estar en las redes sociales, navegar por las redes sociales con el objetivo de llevarte a un sitio web, o sea, sacarte de esa red social. Entonces, sí es importante que podamos entender cada uno de los formatos, porque si no elegimos los formatos correctos en cada uno de los medios, lo que podemos hacer es mantener al usuario en esas redes sociales sin necesidad de llevarlos al sitio web y probablemente no es lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, creo que existen diferentes tipos de formatos para todo, puntualmente hablando de Facebook, Facebook tiene carruseles, Facebook tiene social ads, Facebook tiene canvas, Facebook tiene stories, Facebook inclusive como familia tiene a WhatsApp, tiene a Messenger, tiene a Instagram, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros podemos hacer muchas más cosas, porque ya no es necesario decir, bueno, yo voy a pautar en Instagram mil dólares, en Facebook dos mil dólares, ¿por qué? Porque la misma plataforma de Facebook Business Manager lo que hace es que tú le das la plata y le dices, yo quiero aparecer en todos, en todos, en Messenger, en Instagram, en Facebook y en función a cómo van moldeando los objetivos, es decir, yo le llevo un segmento, si el segmento se conecta en Instagram, aparece en Instagram. Si el segmento se conecta en Facebook, aparece en Facebook, si el segmento se conecta en Messenger, aparece en Messenger. Las maravillas del mismo optimización del manager, ¿no? Sí, 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 y de hecho ahí es donde empieza todo este concepto de Machine Learning, del cual profetiza mucho, ¿verdad? Facebook, y es dejar a las plataformas que entiendan al consumidor, entiendan lo que tú quieres lograr, pero también hay algo muy importante que es el primer paso y es elegir el objetivo. Es decir, si yo, por ejemplo, lo que quiero es que las personas vayan al sitio web, entonces voy a elegir como objetivo tráfico al sitio web. Si yo lo que quiero es alcanzar el mayor número de personas sin necesidad de llevarlos al sitio web, voy a elegir alcance. Si yo lo que quiero es que las personas conviertan, a mí no me importa si van al sitio web o no, yo lo que quiero es que si van, que compren. Entonces, mi objetivo es conversión, pero eso lo tengo que definir desde el principio. Obviamente, cada uno de estos modelos de compra son más caros o más baratos, dependiendo del esfuerzo que conlleve el consumidor a hacer cierta acción. Pero es importante porque la plataforma, el Machine Learning, de todas estas, no solo hablo de Facebook, Instagram, también hablo de Waze, de LinkedIn, de Google, inclusive. Lo que hacen es, partiendo de este objetivo y partiendo de este segmento, buscan el segmento apropiado para realizar la acción que yo previamente elegí, como el alcance, como el click, como la conversión. ¿Verdad? Y ahí es donde va operando automáticamente. Entonces, creo que va por ahí. Sí, seguro, seguro. No, y estas mismas plataformas lo que nos permiten es tener data, ¿no? Es tener data desde un punto de vista. Nosotros generamos ya información, le pedimos a nuestro cliente o nosotros mismos generamos información sobre nuestro producto o servicio. Y eso lo interpretamos para ubicarlo dentro de las plataformas, para que nos encuentre y nos optimice, ¿verdad? El tema de encontrar a nuestro cliente y las entregas sean efectivas. Ahora bien, el tema es, nosotros a través de esta primer data, ¿verdad? Que pudiéramos decirle data... First party data. Sí, el tema es que es una data incierta, ¿verdad? Entre comillas. Entonces, lo que nosotros queremos es filtrarla y saber si de esta data, del 100%, si nos sirve el 70% o si nos sirve el 30%. Y ya a partir de ese 30%, volver a introducirla y optimizarla. Pero, ¿qué métricas, Mariam, nos recomienda revisar? ¿O qué métricas? Sé que también dependiendo del producto o servicio o la localidad, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas. O bien, ¿cuál es el custom journey que nosotros vamos a realizar, no? Pero, ¿cuáles son las métricas más importantes que tenemos que nosotros fijarnos? ¿Y por qué, Mariam? Súper. Mira, todo parte, digamos, del modelo de compra o del objetivo, ¿verdad? Y dependiendo del objetivo que tú elegiste, es lo que tú tienes que medir posteriormente. Entonces, en Facebook vas a encontrar, ¿no? 10 métricas. Realmente hay como 500 métricas, ¿verdad? Porque Facebook realmente mide todo. Pasa lo mismo con Instagram. En el caso de Google, igual, ¿verdad? Hay muchas métricas. Entonces, lo que uno tiene que hacer es hacer un foco y tratar de pensar qué es lo que nosotros quisimos al inicio de la campaña. Entonces, no solamente se trata de setear una campaña, bueno, yo quiero tráfico al sitio, entonces, bueno, vamos y ya está, ¿no? Si yo quiero una campaña de performance, si yo quiero medir un embudo de conversión, también tengo que utilizar otros gadgets, digámoslo así, para medir qué es lo que pasa en el sitio. Entonces, por ejemplo, yo al momento de tener mi sitio, tengo que crear eventos con pixeles. Yo tengo que definir previamente cómo quiero yo medir al consumidor. Quiero medir cuando llega al sitio, cuando elige los productos, cuando empieza a meter los datos, pero no compra, cuando los mete a carretita, ¿verdad? Cuando ya está metiendo todos los datos de pago, pero no le dio pagar, y cuando llegan a la thank you page, que la thank you page es cuando ya pagó. Entonces, yo todo ese tipo de cosas lo puedo medir, pero previo a lanzar mi campaña, tengo que setear el sitio y poderle decir al sitio, yo quiero que me midas esto, 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 esto y esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces una campaña de tráfico al sitio web, obviamente en Facebook lo que tú vas a medir es el número de clics, ¿verdad? Es solamente en ese momento. Luego, cuando ya empiezas a ver el tráfico al sitio, tú mides, por ejemplo, una tasa de rebote del sitio para ver cuántas personas que le dieron click a la publicidad, cuántas personas no terminaron de llegar al sitio, porque el sitio era muy pesado, porque no cargó, porque no era el contenido que esperaban, ¿verdad? Entonces, son cosas que tú tienes que ir definiendo en el camino, viendo qué es lo que está pasando o por qué. Pero, fuera de eso, tú tienes que saber en el embudo de conversión en dónde se está quedando tu consumidor. Si solamente lo está usando como un catálogo, si realmente al momento de llenar el proceso de pago está demasiado tedioso, es muy largo, es muy parecido a otras plataformas, o al momento de llegar al pago, si hay una recompra, ¿verdad? Y ahí es donde empiezas a jugar con el tema de las audiencias. Y eso es lo bonito, porque tú haces una primera campaña donde llevas tráfico y empiezas a elegir a un montón de personas que pueden ser parte de tu público objetivo, pero al momento de llegar a la página es como el momento de la verdad, ¿verdad? De millones a cienes, ¿no? Correcto, así mismo.